La población de La Huacotu Alto se siente motivada por los trabajos que la Prefectura de Bolívar está realizando con la finalidad de colocar doble riesgo asfáltico en la vía de dos kilómetros que permite llegar con facilidad hasta este lugar. La comunidad entera se siente agradecida porque esto lo hemos estado anhelando desde muchos años atrás por tener una buena carretera. Esta obra se hace realidad con el aporte de la Municipalidad de Guaranda, el aporte del gobierno de la provincia y la gestión permanente de los dirigentes de La Huacotu Alto. Gracias al señor alcalde, al señor prefecto que esto se está haciendo realidad. Tenemos una extensión de la vía principal de dos kilómetros, compañero Ángel. También se reconoce la unidad de la comunidad. Esto ha permitido hacer realidad este y otros proyectos en esta zona. Para hacer las aletas, por ejemplo, como el señor prefecto nos pidieron que nosotros elaboremos, trabajemos haciendo las aletas del alcantarillado. Hemos hecho en conjunto con todos los compañeros de la comunidad, ya que somos unidos para el trabajo. Estamos un conjunto trabajando hasta donde más se pueda, compañero. Nuestra comunidad siempre tiene que estar permanecidos unidos para seguir adelante en las obras que nosotros lo queremos obtener. Varios años de gestiones se han realizado para conseguir el apoyo de las autoridades de turno, nos indica el dirigente comunitario. Sí, hace años que esperábamos por una vía, no solo la principal, necesitamos de otras vellas bacterias que tenemos, tanto como la Huacotu del centro, de acá por la Loma. Y esperando al señor alcalde, al señor prefecto que nos colabore todavía, que nos siga colaborando, porque no solo la Huacotu se cuenta con la vía principal, tenemos muchas bacterias para seguir avanzando en nuestras comunidades. En este sector, más o menos ahora, ya con todos los que somos padres, hijos, hermanos, todos, casi vamos de 1.500 habitantes aquí. Además, hay que indicar que las gestiones como dirigentes de la comunidad se reparten para poder estar permanentemente al frente de su organización. Hemos cogido día a día estar quizás un día un compañero y otro día el tesorero secretario. En esa razón hemos estado llevando adelante a la comunidad, compañero. Informa Ángel García. Gracias. Gracias.